ganar un ferrari jugando videojuegos hacer una jugada que siempre se empezó imposible en plena semifinal hoy en día ya existen miles de jugadores profesionales de videojuegos pero hubo una época en que los esports eran algo tan nuevo que ni siquiera se reconocían como algo mucho más que un pasatiempo fueron en estos años que aquellos jugadores que sólo buscaban ser los mejores en sus videojuegos favoritos cambiaron al mundo de los esports y ayudaron a transformarlo de una pseudo industria de hobbies a un fenómeno mundial que mueve la pasión de millones de personas si los esports se han ganado el respeto de mucha gente se lo debemos a ellos quienes hoy en día son leyenda antes de comenzar una pequeña nota no te tomes muy en serio el orden en que los voy a presentar el top 1 no es necesariamente mejor o más legendario que el top 8 pero si me ha dado la libertad de dejar para el final a mi favorito de la lista no sólo por su filosofía personal pero por ser el arquitecto de la jugada más bestial e inspiradora si no la conoces sé que tú tampoco la olvidarás cuando la veas ahora empecemos solo podríamos comenzar esta lista con un jugador coreano de starcraft nación que por muchos años ha sido la pionera en volver a los esports una cosa cotidiana los pros coreanos han sido considerados celebridades en su país por mucho tiempo en todo su significado son invitados a programas populares de televisión y tienen incluso más prestigio que una celebridad de deportes clásicos como el fútbol por eso destacar en corea como uno de los mejores jugadores es una hazaña increíble pues suelen tener muchísima competencia del más alto nivel imagínate ser considerado el michael jordan de starcraft este es el caso de boxer quien compitió entre 2001 y 2012 su importancia se debe a ser el jugador dominante durante el crecimiento de starcraft en corea lo cual fue la semilla de los esports en el mundo boxer no sólo venció a los mejores de su época y fue el principal creador del estilo de juego o meta de la raza terran para starcraft sino que fue uno de los primeros en experimentar la fama y glorificación del ciber atletismo en corea luego de retirarse de starcraft debido al desgasto de su hombro que no lo dejó seguir compitiendo comenzó otra carrera jugando póker profesión que hoy en día sigue ejerciendo un verdadero competidor nato tenemos al último jugador de starcraft del que hablaremos en este vídeo ya es un también llamado el asesino de leyendas fue un jugador que llegó algunos años después boxer compitiendo entre 2005 y 2016 su apodo se debe a que le tomó poco tiempo destronar a muchas leyendas de starcraft brood wars llegó a igualar a boxer en la gran hazaña de ganar dos títulos osl consecutivos una tarea tan increíblemente difícil que se ha convertido en punto de referencia para poder decir qué tan grande realmente es un jugador de starcraft cabe destacar que usaba una raza diferente del juego los cerfs y todavía es considerado el mejor con ella los años 2008 y 2009 fueron los años en que la leyenda se formó fue cuando jadeon prácticamente reclamó starcraft para sí ganó seis de los nueve torneos en que participó y fue cuando se convirtió en el jugador más exitoso de los esports curiosamente se unió al equipo norteamericano de esports evil geniuses a pesar de su origen coreano durante sus últimos años de carrera en starcraft 2 terminamos con starcraft y nos desviamos sólo un poco hacia un juego del mismo género que aunque no tuvo tanta popularidad en torneos fue un juego que seguro conoces warcraft 3 esta es la última leyenda coreana de la que hablaremos en este vídeo su nombre es jean jaeho más popularmente conocido como moon fue el amo y rey indiscutible de warcraft 3 si la selección nacional de brasil pudiera existir en una persona sería moon ventacampeón mundial su nivel de dominio de este juego es tal que nunca se le ha superado normalmente es difícil decir sin dar lugar a dudas quién es el mejor jugador en un título en particular pero en el caso de moon es muy fácil simplemente no hubo suficiente competencia tanto así que ganó el apodo de la quinta raza en referencia a que sólo existían cuatro razas en el juego humanos orcos elfos oscuros muertos vivientes y moon debido a la pérdida de popularidad de warcraft 3 moon se cambió para starcraft 2 durante su lanzamiento pero terminó regresando a warcraft y sigue compitiendo hasta hoy en día en 2018 a sus 33 años de edad es la primera leyenda de esta lista que sigue compitiendo en el juego que lo inmortalizó corea es una tierra que vio nacer muchísimas leyendas en los esports la cantidad de jugadores que surgieron es casi incontable pero qué estaba pasando en el resto del mundo quiénes vieron a los esports nacer en occidente si queremos hablar de los orígenes por estos lados tenemos que hablar de thresh incluso antes de la época de estos jugadores coreanos del género rts hubo alguien que levantó primero la pregunta realmente es posible vivir de jugar videojuegos dennis fresh fun quien es considerado el primer gamer profesional por los récords guinness 3 llegó a ganar premios valorizados en más de 100 mil dólares principalmente porque se ganó el ferrari de uno de los desarrolladores del juego en que competía quake el shooter de primera persona sucesor de doom que incluía un modo multiplayer deathmatch todo esto ocurrió antes de entrar en este siglo lo cual inmortalizó a 3 en los comienzos de la historia de los esports ahora pasamos de las pcs a las consolas un rato nintendo fue un importante competidor en este mercado y aunque la compañía nunca impulsó juegos competitivos esto no detuvo a muchos jugadores que querían demostrar quién era el mejor en crear una escena independiente en donde los mejores podrían reunirse y competir en sus juegos favoritos super smash bros especialmente super smash bros mili destacaron sin querer como excelentes juegos competitivos debido a lo complejo que son pero para ken wang dominarlo fue un resultado natural de sus horas de práctica comenzando en pequeños torneos organizados independientemente por fans del juego ken viajó por todos estados unidos sólo para competir con los mejores del país a diferencia de corea no había transmisión de estos juegos así que todo se conocía gracias a pequeños foros en internet y a vídeos subidos a youtube durante sus inicios y la práctica real se obtenía viajando y compitiendo con gente mejor que tú todo debía ser a la antigua debías montarte en una van hasta la otra esquina de eeuu sólo para poder compararte con los mejores y saber en qué nivel de habilidad estabas cientos de jugadores fueron a estos torneos con el fin de derrotar a ken pero muy pocos lo lograron y por eso se ganó el título de el rey de smash hoy en día es parte del equipo liquid y aunque sigue asistiendo a torneos es parte del equipo más como un icono histórico del juego que por competir actualmente mientras super smash tenía una escena bastante underground y desconocida la escena de los shooters primera persona llamaba mucho la atención juegos como quake unreal tournament pain hitter doom y aliens vs predator 2 fueron los que impulsaron a los esports en sus inicios en los eeuu en todos ellos probablemente el jugador más importante fue fatality fue un jugador que no sólo era uno de los mejores sino que también supo crearse una imagen y se convirtió en el héroe de todos los fans de los videojuegos en los años 2000 tenía una personalidad sumamente agradable y divertida y fue uno de los primeros en tratar los esports como una verdadera profesión con sesiones de práctica disciplinadas buena organización y planificación logró convertirse en el jugador profesional más exitoso hasta ser destronado más tarde por ya y don aunque hoy en día muchos jugadores han ganado mucho más dinero que fatality hay que tomar en cuenta que en su época decir que habías ganado casi medio millón de dólares jugando juegos de computadora era una cosa increíble que sólo los más ingenuos podían creer si bien fresh levantó la pregunta de si era posible ganarse la vida jugando videojuegos fatality la afirmó hasta hoy en día sigue siendo el icono americano de los esports hablando de shooters de seguro conoces al videojuego contra strike por al menos una década fue el videojuego dominante en los ciber cafés occidentales es uno de los juegos que tienen más jugadores profesionales con muchísima experiencia hoy en día uno de los jugadores que sigue compitiendo al más alto nivel en 2018 y que comenzó en 2005 es el jugador sueco forest forest ha sido protagonista de varios récords impresionantes comenzando por ser parte del roster de contra strike con mayor dinero obtenido en torneos con fanatic en 2009 y luego logró la racha más grande en la historia de los esports 87 0 sin perder con el equipo con el curioso nombre de ninjas en pijamas en 2013 esta última es una hazaña que probablemente nunca será superada pues hoy en día la competencia es feroz y hay muchos jugadores que se encuentran en un nivel muy alto pareciera que ya no existe un claro dominante en la mayoría de los títulos de esports como lo representó este equipo durante su mejor época hoy en día forest sigue en el equipo de los ninjas compitiendo en el más alto nivel y no ha perdido ni un poco su forma a sus 30 años pareciera casi seguro que podrá seguir en este nivel por muchos años más nuestro número uno de la lista ha escrito libros autobiográficos y es el embajador de marca de twitch es daigo la bestia posiblemente el jugador más grande de street fighters y los juegos de pelea de arcade en general el momento más icónico del japonés y mi momento favorito de los esports fue durante el torneo de evolution 2004 daigo se encontraba a un golpe de la derrota durante la semifinal del torneo ni siquiera bloquear el golpe de manera normal lo podría ayudar pues su barra de vida estaba prácticamente vacía su adversario se dispuso a terminarlo con un movimiento especial que consiste en 15 golpes ultra rápidos que de seguro acabarían con daigo todos habían dado por terminado el match y ni podía imaginarse lo que pasaría te explico para bloquear un golpe en street fighters sin que te haga nada de daño necesitas bloquear perfectamente justo en el momento en que el golpe toca a tu personaje daigo logró bloquear con un timing perfecto los 15 golpes ultra rápido del movimiento especial luego contraatacó con una patada voladora seguida por un combo que acabaría con el match y escribiría la historia solo escucha la reacción del público en el vídeo que te voy a mostrar a pesar de que daigo perdió el torneo luego en la final este momento se convirtió en el momento más icónico de los videojuegos competitivos un momento que describe perfectamente porque jugamos y vemos estos juegos daigo tiene una filosofía de aprendizaje disciplina digna de la cultura japonesa muchas veces ha dicho que no le importa lo más mínimo el resultado de un torneo solo está ahí para aprender y dominar el juego cada vez más para esto vive y es lo que lo ha llevado a ser una leyenda muy respetada a los esports todavía compite en un nivel muy alto a sus 37 años eso es todo por ahora muchas gracias por ver este vídeo hasta el final obviamente hay muchos otros jugadores legendarios que no he podido nombrar así que si te gustó este vídeo asegúrate de suscribirte y encender las notificaciones mi nombre es Wilkes y nos vemos en la próxima edición y